Hola, soy Sofía Aptillón de Restaurante Nómada. Hola, Marco Cruz de San Miguel de Allende, Restaurante Nómada. Os invitamos el próximo miércoles 19 de febrero a la cena que vamos a estar con Daniel Padilla en el restaurante Aves, en el cual hemos sido invitados para colaborar y hacer una cena y de esa cena una experiencia. Gracias. Bueno, no se olviden, miércoles 19 de febrero, instalaciones Aves, restaurante Casa de Piedra. Pues bueno, Daniel Padilla para servirles, Marco y Sofía. Los esperamos. Muchas gracias.